Bueno, gracias a todos. Mi nombre es Silvina Segundo, pertenezco a la red de abogados y abogadas en causas de lesa humanidad que estamos funcionando desde el 2011 y que nos encuentra organizados en red porque estamos funcionando desde el 2011. Solo para informarles que son muchas las acciones que se están llevando adelante, es un momento en donde se han callado todas las voces y creemos que es importante que todos sepamos qué es lo que está pasando también en cuanto a la actividad que nosotros hoy estamos acá, ayer estuvimos en otro lado, digo, todos hoy somos importantes, no tenemos que agotarnos, tenemos que estar. Para que sepan, nosotros ya hemos hecho presentaciones de habeas corpus, de cautelares, de denuncia penal, estamos todo el tiempo avanzando desde lo constitucional para demostrar que estamos defendiendo la democracia. En esto es importante la acción de todos, todos estamos pudiendo presentarnos y firmando con nuestro nombre y apellido, apoyos y para todo el tema de despidos hemos presentado nosotros el jueves pasado un pedido de audiencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde vamos a llevar el tema que nos preocupa particularmente que son las causas de lesa humanidad, pero en eso también estamos argumentando el por qué nos preocupa ante el Estado de Derecho en el que estamos a puro decreto. Así que estar informados de lo que nosotros estamos haciendo todos acá es de alguna manera ir construyendo este sentido en donde nosotros todos necesitamos estar, no nos agotemos, todas las convocatorias que hayan tenemos que salir, no es tiempo para pensar si hay que salir, que no hay que salir, que me canso, tenemos que estar todos de pie, tenemos que estar en las calles porque por más que nos estemos organizando por las redes es importante que nos encontremos. Nada más compañeros, adelante. Aplausos